Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de PES 2016 Hoy estamos con MyClub, señores, en este vídeo vamos a jugar unos cuantos partiditos Ya sabéis, lo resumiré, porque si no será el vídeo muy largo, jugaremos unos dos o tres partidos más o menos Y estamos, como podéis estar viendo, en séptima división He avanzado bastante después de jugar la última vez en YouTube, en streaming Como veis, en séptima división, pues tengo tres puntitos Creo que he jugado dos partidos y gané uno y el otro lo perdí Punto para evitar el descenso, tengo que llegar a 11, si no, pues descenderé a octava división Y nos quedan de momento todavía ocho partidos restantes La plantilla, señores, no ha cambiado nada Bueno, lo único que he cambiado ha sido el medio centro He puesto ahora a Dátolo Dátolo es del... Ay, 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 qué equipo era, tío Ay, 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 ese es el brasileiro No me sale, no me sale Bueno, es argentino y la verdad es que va bastante bien En realidad es medio centro izquierdo Pero como yo no uso medio centro izquierdo, señores Pues tiene de posición también otra posición que es medio centro Y como veis, pues le baja un puntito a la media solo Más cambios, no sé si visteis lo del portero Fabri, que me tocó el del deportivo Creo que sí que lo visteis Y no tengo ningún cambio más Eso como veis Lo único que he hecho ha sido cambiar un poquito más la formación Tengo a Podúsqueda al centro centro que me va muy bien Tengo a Neymar de centro izquierdo Y a Ribery extremo derecho Ribery, ya sabéis que me tocó, señores En el último streaming El espíritu del equipo me ha subido bastante Lo tengo en 80 ya Así que el equipo va muy, pero que muy bien Y nada más, señores Bueno, como estáis viendo ahí arriba Veis que tengo puesto el Borussia Dortmund Ya sabéis, bueno, que el Pro Pues no viene con el Borussia Dortmund No está licenciado este año Y no viene ni en el juego Y lo que he hecho ha sido fácil O sea, para los que vayáis a preguntar en el vídeo De cómo he conseguido tener el Borussia Dortmund Y esas cosillas Bueno, como veis, sí, mira Perdí un partido ayer El último que jugué 0-1 frente al Juventus Y me acuerdo del partido O sea, el chaval era No era que fuese muy bueno Yo era muchísimo mejor Yo hice mejor partido Pero él tuvo Él jugaba muy al italiano O sea, muy encerrado atrás El portero suyo se paró todo Y a mí me llegó una vez Y me marcó gola Así que bueno Lo que sigo diciendo Que muchos de vosotros Si me vais a preguntar Sao, ¿cómo has hecho? Para tener al Borussia Dortmund en el Pro Tenéis un vídeo tutorial De cómo poner equipos Equipaciones y esas cosillas En el canal Pero bueno, yo lo comento aquí Es fácil, señores Lo único que tenéis que hacer Es descargaros Si tenéis Playstation 4 En Playstation 3 Creo que se puede Pero todavía no hay equipaciones Yo no las he encontrado Sinceramente Lo único que tenéis que hacer, señores Es coger un equipo Por defecto Creado del PES Por ejemplo Yo he cogido el PES United De la Liga PES O Liga POS O algo así No sé cómo se llama la liga Y lo que he hecho ha sido Cambiarle el nombre Cambiarle el escudo Le he puesto el de Borussia Dortmund Le he cambiado las equipaciones Le he puesto tres Le he puesto la amarilla La blanca Y la negra Le he puesto la del portero Y bueno Pues en los estadios Ya sabéis que no están todos Y le he puesto uno Que se parece Que se parece bastante Y le Se puede poner también La LED Las pancartas Si quieres que Pues lo que pongan Yo por ejemplo He puesto Borussia He puesto Love Royce Cosillas de esas Y la verdad es que bueno Pues Borussia yo creo que Es uno de los equipos No sé Que siempre Llama mucho la atención Es muy Muy conocido A la gente le gusta mucho Y como veis Pues me lo he puesto Y la verdad es que Las equipaciones me encantan Os las voy a enseñar Tengo puesta La equipación amarilla Vale estoy viendo la primera Tengo también puesta La La visitante Que es la negra Como estáis viendo ahí Y tengo puesta también La alternativa Que es la blanca Ahora vamos a jugar Con la amarilla Ok Amarilla y el chaval Va a jugar con la Blanca O con la negra Va a jugar con la negra Y nosotros con la amarilla Vamos a mirar El equipo que tiene Ok Vale Tiene a Dumbia Neymar Di María Mira tiene también a Dátolo Igual que yo Tiene a Neuer de portero Y No tiene mucho más O sea No tiene mucho más Sinceramente Bueno tiene más Más espíritu de equipo Que yo Tiene 88 Y en el banquillo Pues Tiene a Samoreto Bueno Vamos a ver Que tal el partido Nuestros jugadores Están descansaditos Así que vamos a poder Hacer un buen partido Me espero Y vamos allá señores Vamos a A jugar el primer Partido Ah si Os voy a poner el estadio El estadio local Vale Os saldrá mi estadio Y el balón lo podemos cambiar También Vamos a poner El Nike El Nike El Nike Ahí está Vamos a poner Nike Y vamos a darle señores Pues nada A ver que tal Se nos da Este primer partido De por así decirlo El segundo episodio Sería del Del MyClub No sé si ordenarlos Como episodios O por vídeos O sea O sin ordenar Venga Todos locos Venga vamos señores Primer partido del día O sea Primer partido del día Hoy Me he levantado prontito Porque quería grabar Este episodio Porque si no No lo grabo Si me lo vato tarde Pues no lo grabo Así que Es el primer partido Partidito chavales Vamos allá South Club de fútbol Frente Mike Ah os hago así Que es bésame el culo Vamos allá señores Porque Arranca el partido Let's go Babies Ok Vamos Ramos Ojo que ya le ha dado Ya le ha dado el pauset El chaval Venga bien Dalton O Dalton Bien Podolski Vamos a ver Oliver Torres Que viene Oliver Torres Para Podolski La pega Podolski Al medio Para Onoyer Al medio Podolski tiene un disparo Tiene 90 De potencia De tiro Señores Hay que aprovecharle mucho Ese 90% de tiro Ojo Neymar Neymar la pega Otra vez al medio Por favor Dos disparos Seguidos al medio No puede ser No podemos perdonar así Vale buena Valón para Maswell Maswell Con Neymar Neymar de cabeza Para Podolski Podolski la pega Golazo de Podolski Madre mía Que golazo de Podolski Increíble Como la han enchufado Como la han enchufado Podolski Bueno no se porque Al estar sinceramente Así que bueno 1-0 Ojito Vale bien recuperado Eso es niños Ahí bien Podolski Para Neymar Dulce Neymar Madre mía Neymar como se va De los dos Sigue Neymar Sigue Te frenas Que bien Sigue La pega Neymar La atrapa Neymar Otra vez el disparo Al medio Tío Que cojones Se está pasando Con los disparos Al medio No lo entiendo Tío No lo entiendo Vamos Ahí toma de nuevo Podolski Ahí va Podolski Que bien Madre mía Podolski Sigue Podolski Neymar 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 Se revuelve La pega Neymar Manopla De Neuer Que manopla De Neuer Madre mía Por favor Como estamos jugando Este partido Vamos a ver Clássico Ahí va Es buena Clássico Es bueno Es dentro Neymar De cabeza Madre mía Neymar Como ha rematado De cabeza Por favor Neymar remata bien Que no te vas a despeinar Por rematar bien De cabeza Amigo Venga Minuto 28 Blar se la come Balón para Ramos Tranquilo Ramos Eso es Buena Ramos Uy 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 Ahí podríamos haberle liado Y nos podrían haber pillado Con ataque Ojo Podolski Esa es buena Para Podolski Podolski Lampardo Podolski Golazo Segundo Gol para Podolski Vamos allá Venga va 2-0 Uy 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 Su Neymar Ojito Que me da mucho miedo El L1 triángulo No El triángulo normal Ay 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 Que la puedo liar Ay que la ha liado Ay 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 Madre mía Que épico Madre mía Que épico Señores Que pedida La que acabo de salvar Porque la había liado Yo solo O sea Yo solito La había liado La sacamos Melondrio Para arriba Y que se corra Neymar Neymar con Podolski 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 Se perfila Se perfila Y da En dos defensas Bueno no pasa nada No pasa nada Chavales Uy que bien Riveri Ay vale Bien Bien chavales Bien Presionamos a lo loco Oh Que jugaditas Dale el portero Se lo hace Al portero Dispara Pero se va afuera Que bien me lo habían hecho Pero ahí Disparar yo Disparar señores Así De espalda Yo No he sido muy partidario Porque los jugadores Ahí no tienen buena posición No están bien colocados Así que Ojo porque esta segunda parte Me está dominando Esta segunda parte Me está dominando Madre mía Que línea recta Para Neymar Que bien Madre mía What the fuck Sácala 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 Tenemos que colocar el equipo Para afuera Ya está Se coloca el equipo Que salga un poquito Ay Riveri Espérate que la puede liar Domínguez Vamos Riveri La presión Ay Riveri Te la llegas a llevar Era ocasión Era muy buena Riveri Era muy buena Vale Que bien recuperado Ay se la vuelve a llevar Domínguez Neymar Neymar Ay como se van de ramos Al suelo Ay que bien Ay que bien Blar Ay que bien A ver vamos a controlar Un poquito más el partido Porque la verdad es que Estamos regalando Estamos regalando Muchos balones Y tampoco Tampoco hay que hacer eso Ojo Riveri El paso al hueco Era para Riveri Que bien Podolsky Sigues A Podolsky Oye A toca balón A toca balón Vamos La que acaba de fallar Oliver Torres La que acaba de tener Oliver Torres Tío Increíble Minuto 68 Señores Estamos aguantando bien El resultado Estamos aguantando muy bien Voy a hablar Ahí está Dumbia No te gana de cabeza Ni de coño Oliver Torres Que viene ahí Para Dátolo Dátolo Ahora vamos a ver Dátolo con Oliver Torres Que buena Eso es La pegamos de fuera Fuera La pegamos de fuera Fuera Vamos chavales Joder Minuto de descuento Tenemos el partido Señor Y tenemos los tres puntitos Bueno pues empezamos bien Con el vídeo Empezamos muy bien Ojo Dumbia Animar Blara al corte Vamos ahí La sacamos Portero Ahí está Fabri Balón para Riveri Riveri de cabeza Con Podolsky No la ha llegado Podolsky Pero la recupera muy bien Final del partido Dos a cero señores Nos llevamos El partidito Bien Me ha gustado Podolsky 7 de valoración Podolsky yo creo que ha sido El mejor del partido Se ha salido Y Oliver Torres también Oliver Torres señores También se ha salido Bastante Bueno venga Pues siguiente Y señores Pues bueno Vamos a mirar los jugadores Que nos dan Quiero mirarlo A ver si nos dan un jugador guapo A ver si sube algún jugador De media No ha subido nadie Ok 532 puntitos Tenemos Uy que me da el hipo Ey el ojeador Vale 2246 gp Ojeador lateral derecho O 4 eh Ojito Posición hasta lateral derecho Bueno bueno Pues señores Nos vemos ahora En el próximo partidito Ok A ver que Cotaquín nos enfrenta Ok señores Pues vamos allá Aquí estamos En el partidazo Segundo partido Del vídeo chicos Vamos a ver Que tal Buah Venga va Arranca el partidito señores Let's go A ver si este chaval No lo pone más complicado Que el anterior Un poquito más difícil La verdad es que al otro Le hemos llegado bastante fácil En la primera parte Y así es como hemos podido Marcar el gol Los goles Me da a mi que este chaval Maneja un poquito más Al corte Uy 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 Como se va Madre mía el disparo Atrapa muy bien Fabri bien Tranquilo Tranquilo Fabri Tranquilo Buscamos a Podolski Ahí arriba Eso es Buen pase niño Ahí estamos Vamos ahí Podolski 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 la pega Golazo de Podolski Madre mía Que disparo tiene Además que ha disparado Con la pierna mala Vaya disparo Que tío Podolski Primera llegada Primer golito Eso es Podolski Ojo cuidado eh Ojo cuidado El de un triángulo Madre mía Se va solo Sale el portero La que acaba de fallar La que acaba de fallar Uy lo serían unos triángulos esos chicos Una con ese Con ese defensa Uy que bien Ni más Hay ni más Para Podolski Hay Podolski Podolski para Riveri Riveri la puede tener Y el segundo Vamos Eso es joder Como estamos tío Que bien Que bien estamos chavales Vamos ahí Ojito que puede buscar el centro Va a buscar el centro Va a buscar el centro Bien Bien Tranquilito Vamos aquí abajo Eso es Balón para Maswell Maswell al medio Que bien Oliver Torres Neymar Para Podolski Uy los lagazos que está pegando Vamos Podolski Se va Podolski Sigues Que bien Joder Madre Ay ya me lo han quitado A ver es que Podolski tampoco Que tenga mucha velocidad Oh Ojito Ojito que puede venir con peligro Madre mía el pase en profundidad Al corte de Maswell Penalti Ay no ha pitado penalti No ha pitado penalti Menos mal La sacamos La sacamos La sacamos La sacamos No gol Va Por no despejarla tío Por no despejarla Vale no había sido penalti Se había quitado limpia Eso pasa por no despejarla Bueno 1-2 chavales Minuto 31 Ojito por todas tío Para afuera Y que la delantera la luche En serio Uf La que acaba de fallar Pero tío Le está ganando mucho la espalda A Maswell y Barbo tío Le está ganando mucho la espalda Y no me gusta tanto O sea no me gusta nada Que le gane la espalda De esa manera Oliver Torres Oliver Torres que viene con Neymar Neymar con Ribery Ribery Al palo Ribery No puede fallar eso Un jugador con 91 de media No puede fallar eso Un jugador con 91 de media Vamos Clásico Muchos defensores tiene ahí Así que es largo Va el segundo palo Vamos Vamos Que la pueden liar No Árbitro pinta al final Ya de la primera parte Sí porque han pasado 3 minutos Vamos señores Pues con la segunda mitad De momento Tío me están regalando unos balones Tío yo no los estoy sabiendo aprovechar Vamos Oliver Torres La pega Fuera Oliver Torres Ribery Ojo Ribery Joder Me están reventando tío Que bien Ribery El pase de la muerte Ribery Gol Vamos Eso es joder 4 a 1 Vamos Esta es buena eh Esta puede ser buena Esta puede ser buena Ojo la pegamos La pegamos La pegamos Hay que finalizar Hay que finalizar en los córneres Eso es Llegas más well Bien Héctor La zumbamos Héctor Portero Ribery para pala Eh Podoski Ahí va Podoski La quieren palmar Podoski para Neymar La pega Neymar Ay pero pega la Neymar Madre mía el control tío Madre mía el control Neymar Joder Que delicatese Neymar Ay 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 Tendría que haber entrado eso tío Tendría que haber entrado eso Porque ha sido increíble Oliver Torres Uy Oliver Torres para el suelo No hay falta La afición se queja Este balón es para El portero El árbitro va a pitar En el final del partido Ahí estamos Final del partido Señores Optamos Bueno Optamos no Obtenemos la segunda victoria Perfecto 1-4 Este partido La verdad es que me ha encantado Chavales Este partido me ha encantado No sé como lo habréis visto vosotros Pero Ha sido Increíble señores Bueno pues Hasta aquí señores Este Vídeo de MyClub Espero que os haya gustado señores Puedenme en los comentarios Que os ha parecido Los partiditos Si os ha gustado Etcétera Etcétera La verdad es que Me he salido O sea Me he salido señores Sinceramente Me he salido Ya sabéis chicos Like si os ha gustado Si queréis más vídeos también Favoritos Si os ha encantado Suscribiros al canal Si no lo estáis Si os gustan mis vídeos Y compartid el vídeo En Twitter En Facebook En las plataformas Que podáis Señores Que ayudan muchísimo Y nada Nos vemos señores En el próximo vídeo Adiós Y hasta la próxima chicos Bye 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 Chau 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 Chau